Monseñor, ¿usted me puede explicar qué es el ayuno? Saludo cordial a todos los que nos siguen por las redes sociales. El ayuno consiste ante todo en la privación voluntaria de alimentos. Nuestra tradición advierte que desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, el mandato y la práctica son los mismos. Y la dedicación que se hace del ayuno es doble. Primero, para dedicarse, para ofrecerse más al servicio de Dios nuestro Señor, sobre todo en la oración. Y en segundo lugar, para destinar los bienes que tenemos al servicio de los pobres.